Si nosotros queremos que nos pague, que nos liquiden su totalidad antes de que termine su gestión, sabemos que el 31 de diciembre termina el señor gobernador y bueno, no queremos que se nos deba cuando entre el próximo gobernador, la verdad es una carga y aparte se entra el papel ahí y duran hasta seis meses después de volver a pagar, porque ya entra el gobierno nuevo, empiezan finanzas nuevas y la verdad sí queremos que nos pague este gobierno.